El cazatalento del Club Deportivo Toluca, Bernabé Velázquez Gómez, estuvo de visita en el Estadio Huagro para visorear a las Águilas Huagro Femenil, categoría sub-20, en las eliminatorias de los Juegos Deportivos Estatales Internos de la Huagro. Me avisaron que iba a estar este torneo y que había jugadoras de buen nivel. Bueno, me recomendaron mucho una, pero me sorprendí. Hay varias que tienen muy buen nivel. Vamos a ver ahorita en el partido final, a ver cómo se ve el no, pero ya de inicio me dejó muy buena impresión lo que vi ahorita en el partido contra Taxco. Jugadoras que tengan perfil para participar en la Liga Profesional. Sí, ya había una señorita de Acapulco. Hace poco fue un equipo, Macro Soccer, y se escogieron a tres. Pero se quedó una niña de 14 años. Inclusive ayer la vi en las instalaciones. Como yo viajo mucho, sí ubico la... Yo soy el que ando en toda la República viendo jugadores y no me grabo todos los nombres, pero sí las ubico, ayer les saludé. Está contemplada para integrarse una de Iguala, Mariel. Nada más que está chiquita y entonces se están contemplando algunas para el Sub-17, que no sé todavía fecha del torneo al Sub-17. Pero al final pues se van a integrar y bueno, de Acapulco se va pendiente. También hay unas que había visto cuando vino la visoría. Y vamos a seguir integrando porque es una zona, la verdad, bien. Donde hay talento, tanto varonil como femenil. Y ahorita exclusivamente que vine a ver este partido, pues sí hay cuatro que creo que tienen el nivel para ir y hacer una prueba, buscando quedarse. Es la idea de estar incrustando nuevas jugadoras. Y lo más importante pues es que ya están surgiendo, hay cuatro en selecciones nacionales. Y el objetivo es trabajar con gente joven y formarlas, buscar los talentos, formarlas y proyectarlas. En el que se disputaron un total de cuatro partidos de 40 minutos cada uno, participando aproximadamente 40 jovencitas que intentaron captar la atención del visor para cumplir uno de sus sueños, pertenecer a algún equipo profesional de la Liga MX. Las jugadoras que fueron requeridas para las pruebas en las instalaciones del Club Deportivo Toluca son Beatriz Adriana Morales Hernández, Jazmín Pisa Delgado, Brenda Abigail García Adame, Jania Raquel Santos Mozo y Guadalupe Arroyo Romero. ¡Orgullosamente goado! Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad, con inclusión social.